El día sábado pasado se llevó a cabo la asamblea distrital de la cooperativa, como todos los años se viene realizando, la cooperativa tiene un periodo de un año, todos los años se debe hacer una asamblea al cierre del balance, se hace la convocatoria públicamente, en este caso hubo presentación de una sola lista, por el... tuvimos los veedores de la subsecretaría de cooperativa y mutual de la provincia de Córdoba, donde vinieron a verificar y ver el funcionamiento de la asamblea, al haber una sola lista, el estatuto que posee la cooperativa, se hace la proclamación de la lista y no hay una votación como se venía realizando años anteriores. Bien, y estos delegados son elegidos en este caso por quienes? Estos delegados son elegidos, digamos, se buscan delegados que sean representativos de nuestra ciudad, no solamente de Villa Rosario, sino de Rincón, Capilla Carmen y Matorrales, que es el cual tienen los servicios sociales y son también socios de nuestra cooperativa. Entonces, es un delegado titular y un delegado suplente, cada 200 socios. Bien, ¿hace un total de cuántos delegados que hubo? En total son 105 delegados. Bien, me decías recién que esto por estatuto se designa todos los años. ¿Qué duración tiene? Por ejemplo, ¿hay renovación de delegados? ¿Pueden estar dos, tres años o no? Un delegado titular o suplente puede participar de las distintas asambleas por un periodo de tres años. Después de tres años tiene que descansar un año y puede volver a participar nuevamente convocado como delegado. Por eso, los delegados se van renovando año a año, de acuerdo, porque termina su periodo o porque no quieren seguir o se va buscando otra representación de acuerdo. Lo que buscamos nosotros es que sea lo más representativo de la ciudad, que haya delegado de los distintos sectores, distintos sectores barriales. Bien, hablemos con Nora también para que nos hable un poquito ella. ¿La participación de la mujer? ¿Hay delegadas? ¿No? Sí, cada vez hay más delegadas, la mujer está participando más por ser socia, está participando mucho más, así que sí, se han incorporado varias mujeres en este año. Bueno, en grandes rasgos comentemos cuál es la función de los delegados. Y la función de los delegados es venir a la asamblea general, que ya la vamos a convocar próximamente, a aprobar el balance y a aprobar las cosas que se vayan a hacer, las propuestas que tiene el Consejo para hacer. Porque ellos son los que informan a los socios los que hacen. Claro, ellos son los informantes al pueblo. Nosotros tenemos listados, ya vamos a pasarlo para que toda la gente sepa cuáles son sus delegados y si tienen alguna consulta lo pueden hacer a ellos, ellos vienen a nosotros y nosotros contestamos todas las preguntas y las dudas que tenga el pueblo. Muy bien. Bueno, entonces se desarrolló esta asamblea el día sábado con total normalidad. Sí, el día sábado a partir de las 14 horas, de lo cual fue un desarrollo en una hora, al no haber otra lista, no hay votaciones, se hace por proclamación de la lista con participación de los veedores de la Subsecretaría Cooperativa Mutual de la Provincia de Córdoba. Más o menos hablando de lo que dice Nora con respecto a los delegados, que es un delegado cada 200 asociados, la función que tiene el delegado es la representación de la masa de esos socios. Pero eso no implica que cualquier socio de nuestra COIRO pueda llegarse a la cooperativa y sacar, no tiene que buscar un delegado que los represente, sino solamente el delegado lo va a representar en la asamblea, cual no puede participar el resto de la masa de socios. Pero cualquier socio puede llegarse a la cooperativa y evacuar cualquier duda o consulta que necesite realizar.